Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos con civilización que lo teníamos medio abandonado. Estábamos con los españoles, habíamos fundado tres ciudades ya. Tenemos por aquí a Madrid, por aquí abajo Barcelona y por aquí abajo a Sevilla. Ahora, bárbaros por esa zona, dijimos que habría que hacer otra ciudad más por esta otra zona de aquí. Sal, no tenemos en ningún lado, pues nos la vamos a tener que hacer la ciudad por esta parte de aquí a lo mejor, para conseguir los recursos de sal. Por ahora no estamos en guerra con nadie, tampoco estamos en paz con nadie. Las cosas están un poco así, así. No tenemos felicidad, estamos construyendo guerreros. En dinero vamos bien, pero dentro de poco conseguiremos recursos. Espero, tanto de cítricos como de chocolate. Y vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Recordemos que estamos en nivel de dificultad 6. Bueno, este ya lo tenemos ahí. Lo vamos a mover. Vamos, yo creo que no hay... Bárbaros ya. Así que me lo voy a mover a Madrid. Bueno, tenemos aquí a esta gente que ya ha visitado eso. Pues vamos a ir para allá. Vecinos, tenemos a Pacal y a María Teresa. María Teresa y Pacal, si no le tocamos mucho las narices, no nos van a hacer nada. Así que nuestra idea es marcar las fronteras aquí. Donde estamos y ir hacia el oeste. Bueno, pues estos los vamos a mover aquí. Y estos los vamos a mover ahí. Siguiente turno. Ya nos quedan poco para las matemáticas. Sí, aceptamos la embajada. Que eso nos irá bien. Y Pacal, si tuviera embajada, también aceptaríamos embajada. Vamos a seguir yendo hacia este lado. Vale, aquí ya tenemos a este. Vamos a darle un poco de amor y cariño. Y con este vamos a darle un poco de amor y cariño. Hundido el barco, puntitos de experiencia. Este lo movemos por aquí. Y lo movemos ahí. Bueno, aquí ya hemos disparado, ¿no? Ah, no, mira, si tenemos aquí también. Uf, qué bonito. Muy bien, pues sale. Sevilla, que va a seguir creciendo. Eso es bueno. Y teníamos, creo que amistad puede ser con... No. Manila quiere dinero. Malburne, sí, Malburne, son los que eran amigos nuestros. Bueno, vamos a ver Sevilla, que ha crecido. Y vamos a ponernos aquí esto, el manejo... De ciudadanos. Comida. Para seguir creciendo. Sí, es conveniente. Lo que pasa que... Sí, porque la siguiente nos vamos a quedar por aquí. Bueno, aquí vamos a ver esta parte de aquí. Mira, Boa Dicea, esta es una mala persona. Vamos a... Al intercambio. Sí, y así sabremos dónde están exactamente, o por lo menos su capital. Está ahí, a tomar aire fresco, y se han venido ya hasta aquí. Bueno. Vale, ya tenemos buena felicidad. Está la cosa... Esto marcha. Esto marcha. Debería ir a por el mármol. Ah, bueno, que aquí ya tengo mármol. Pero así lo puedo exportar y empezar a comerciar. Sí, me voy a ir con esta gente. Y esta gente... Vamos a llevar aquí. Bueno. Un guerrero. Que lo vamos a dejar en principio en la ciudad. Y mis arqueros, que también se van a quedar aquí, en la ciudad. Vale. Y creo que ya no tengo... Vamos a atacar a alguien. Aquí. Al barquito. Y le dejamos así un poco tocadito. Seis turnos para las matemáticas. Sevilla, que va creciendo a un buen ritmo. Barcelona, bueno, ahí está. Y Madrid, que también va creciendo a un buen ritmo. Bueno, vamos a seguir por aquí. Investigando. Que pesaditos. Los bárbaros, de verdad. Son un poco cansinos. Vale. Y aquí se mantiene. No me preocupes. Vamos a empezar a... Debería... Lo malo es... Es que nos van a colgir. No, me voy a esperar un poco. Siguiente turno. Vamos a esperarnos un poquito. Porque si no... Nos van a dar ahí un poco de... De achuche. Vale. Lo dejaremos aquí, así. Y a esta gente lo vamos a pasar por aquí. Bueno. Estos tienen dos. Estos se han venido demasiado al sur. Y eso no me gusta. Porque esa zona no les corresponde a ellos. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Siguiente turno. Tenemos que conseguir más felicidad. Y sobre todo intentar hacernos. Porque la felicidad es primordial para que crezcan las ciudades. Bueno. Seguimos con el enemigo cerca. Vamos a vernos aquí. Perfecto. Y encima tienen los cangrejos. Yo mataría por unos cangrejos. Vale. Vamos a atacar. Y con estos vamos a atacar ahora. Ahora sí. Vale. Bueno. Primero vamos a hacer el ataque con la ciudad. Y si no, lo matamos. Pues. Y así suben de experiencia nuestros arqueros. Otra unidad. El trullo. Vamos a ver que en Sevilla ha crecido. Ya es la tercera de Sevilla. Tenemos un super hábit de 13 de alimentos. No queremos tantos alimentos. Vamos a hacer ahora construcción. Y estamos creciendo en 10. Sevilla 5 turnos y se planta en nivel 4. Este 34. Y Barcelona 12. Vamos a revisar Madrid. Sí. Madrid está donde toca. Vale. Y Barcelona. También donde toca. Muy bien. Muy bien. Siguiente turno. 7 todavía para el taller de cantería. que nos va a dar 1 con 26. Bueno. No está mal. Dos turnos para las matemáticas. Vamos a ver. Este avanzamos aquí. Y aquí. Muy bien. Polonia. Muy bien. Intercambio. Vamos a aceptar embajada. Adiós. Y los polacos están también por ahí. Bueno. Vamos a ver. Terreno abierto. No van a estar toda la vida en las montañas. Se han cajado ahí a 2. Este arquero ahí. Y lo otro que ya lo he movido. Muy bien. Siguiente turno. Un turnito ya para las matemáticas. Y 26 turnos para una religión. También sería conveniente coger una religión. Bueno. Ha nacido otro barco. Matemáticas. Ya podemos hacer delegaciones. Y catapultas. Mayor es el poder. Entramos en la época clásica. Bueno. Vamos a tirar por aquí. Mira. Una maravilla natural. Nos da felicidad. Perfecto. Pero claro. Aquí no podemos meter una ciudad. Porque entonces teníamos ciudades desperdigadas por todo el mundo. Y acabaríamos llevándonos mal con... Y acabaríamos llevándonos mal con... Sí. Me conviene... Esto aquí. Y este. Entramos ya en el campamento. Saqueamos 37 de oro a la saca. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo vamos por aquí? Madrid. 5 turnos. Barcelona 8. Y vamos camino ahora de los saeteros. Que eso es muy bueno. Porque lo tenemos todo. ¿No? Porque esto todavía no lo necesitamos. Sí. Vamos camino de la pólvora. Va a ir todo ahí. Hay que aprovechar las cosas que tienen los españoles. Bueno. Siguiente turno. 14 para la construcción. O sea. Para descubrir la construcción. Y empezar a hacer ya el saetero con poleas. Melbourne. Que creo que se ha hecho amigo. No. Manila también es amigo. Bueno. Vamos a ver por aquí. Bueno. Sidón. Me alegro por Sidón. Vamos a terminar de. A ver. ¿Cuánto le queda? 7 para finalizar eso. Y 4. Bueno. 4 turnitos. Vamos a irnos por aquí arriba. Muy bien. A estos los vamos a dejar aquí. Y a estos los vamos a subir. Arriba. Perfecto. 15. Ya hemos conseguido todo lo que queríamos. Mira, mira, mira. Felicidad. A tope. Muy bien la felicidad. Esto está que no salimos. Pues vamos a conseguir más felicidad. Porque vamos a ir ahora por. La seda. A ver. Barcelona. Es un que se transforma en crecimiento. Sí. Así que ahora vamos a crecer. Con este tenemos. Vamos a ver con Pakal. No sé. Tenemos. Sí. 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 Con este tenemos. ¿Pues bueno? Bueno. Sí. Sí. También tenemos. O no tiene la tecnología todavía. Turquía. Turquía. En una de las partidas. De otros que hemos hecho. Nos han dado mucha morcilla. Bueno. Y los demás. Vamos a antepenúltimos. Y tenemos aliados. Melburne. Melburne es aliado nuestro. Y entonces claro. Nos está dando también gemas. Oh. Qué maravilloso. Pues hay que continuar siendo aliado en Melburne. Hasta el infinito y más allá. Muy bien. Por eso tenemos 15. De felicidad. Y otros que están manila. Vamos a. Prometer protección a manila. Este. Vamos a atacar aquí. Continuamos por ahí. Y estos los tenemos aquí. Vamos a ver. ¿Y me dará tiempo a darles la vuelta? Yo creo que sí. Buah. Sevilla está que se sale creciendo. Vamos a ver. ¿Y qué construimos en Sevilla? Crecen 13. Es que tampoco tenemos muchos sitios más a los que. Vale. Crecen 13. Vamos a hacer una biblioteca. Ahora ya son bibliotecas. Biblioteca. Vale. Aquí creo que ya nadie más. Y ahora vamos a ver aquí. A manila. Que quiere. El templo de Artemisa. Y. El oro. Y que tiene para ofrecer. Algodón. Algodón. En principio. No me interesa. Cuando terminemos en Madrid. De hacer la. La del taller de cantería. Haremos el siguiente colono. Y el siguiente colono. Lo vamos a meter por aquí en medio. Dos turnos. Dos turnos. Vale. Esto se queda ahí. Muy bien. Esto ya. Que se ponga a hacer eso. Perfecto. Ahí hemos descubierto ese trozo del mapa. Pues ahora. Tiraremos otra vez hacia abajo. Un turno. Para el taller de cantería. Y nuestra cuarta ciudad. Como lo va a ser que. Bueno. Intentaremos aguantar lo que podamos. Mira que son pesaditos. Pero bueno. Son puntos que al final. Nos van a venir de maravilla. Aquí. Me los puedo poner aquí. Y vamos a curarnos. Y vamos a curarnos. Y este señor. Nos lo vamos a llevar por aquí. Quiero crearme un conflicto. Bueno. Siguiente turno. Mira. Ya nos quedan tres. Para conseguir mármol. Y este señor. El mármol. Nos puede venir. De maravilla. Nos venimos aquí. Muy bien. Madrid. Debería ya estar. Barcelona. Ahora que estoy construyendo. Un trabajador adicional. Luego un colono. Ocho turnos. Para la construcción. Y entonces. Sí que lo dejaremos ahí. Hay que ahorrar también dinero. Y la religión. Es lo que más. O lo que peor llevamos. Bueno. Pues aquí investigando. Otro turno más. Pacal ya tiene tres ciudades. Nosotros tenemos que meternos. Una ciudad más. Vale. Sevilla vuelve a crecer. Sevilla hasta que se sale. Sí. Nos conviene esa zona. Aunque nos convendría mejor. Esta. No quiero pagar. Porque. Aparte. Es la siguiente. Que vamos a. A coger. Bueno. Barcelona. Ya ha terminado de construir. Y está creciendo un poco lenta. Teníamos un arquero. Vamos a hacer una catapulta. que aunque tartemos un poco. Que aunque tartemos un poco. La tendremos ahí. Y la finiquitaremos en ningún tiempo récord. Siguiente turno. Vamos. Cinco turnos para la construcción. Mármol. No. Yo quiero cobre. Muy bien. Perfecto. Y seguimos ahí teniendo felicidad. Vamos a conseguir cobre. Eso es bueno. Ya he dicho yo que este no se iba a pedir. Ahí está. Muy bien. Y ya tenemos aquí más dinerito. Pues ya que estás aquí. Te voy a llevar aquí arriba. Y pastizal. Hacemos una pausa. Un segundo. Bueno. Ya se nos ha curado esta unidad. Que la vamos a dejar por aquí. Por si necesito enviarla. En un momento determinado urgentemente. Este. Vamos a ir por aquí. Y por aquí. Vale. Siguiente turno. Aunque me convendría hacer la navegación. Para que me den otro de comercio. Y intentar conquistar. O sea. Descubrir otros países. Y otras cosas. Bueno. A ver que Barcelona ha crecido. Vamos a ver lo que nos ponemos aquí. Mira. Esto nos da más dinero. Y comida. Y a ver. A ver. A ver. Aunque necesitaríamos hacer construcción. Para lo de la catapulta. Y dinero lo podemos dejar para luego. Esto. Cuánto mejora. 15. 19. 15 turnos. Bueno va. 15 turnos. Vamos a darle siguiente. Tres turnitos. Tres turnitos. Tres turnitos. A ver. Aquí está el linker también. Me quiere decir algo. Me quiere decir. ¿Por qué los que hagan eso. ¿Por qué los mueves en uno en uno? Porque se mueven en uno en uno. Es un juego por turnos. Entonces hay que. ¿Pero lo puedes mover en dos en dos? No. No se puede mover. No se puede mover en uno en uno en uno. No se puede mover en dos. No no. Solo puedo mover uno. Bueno. Ya han hecho ahí. El Stone Age. Entonces ya sabemos que. Hiyawada. Va. En plan. Yo voy a ser la religión del mundo. No. Bueno. Aquí está Pakal. Un turno para la construcción. Y las pirámides que se las ha llevado. Nuestro querido amigo Suleiman. Y Manila que se nos escapa de las manos. En un edificio se han de mirar. Ya hemos construido. Ya tenemos la construcción. Perfecto. Bueno. A ver. Manila. ¿Qué le pasa a Manila? ¿Por qué se nos escapa de las manos? ¿Qué quiere? El templo de Artemisa. Ya. Yo también me gustaría. Pero no puede ser. Bueno. Nos vamos a mover aquí. Y nos vamos a mover por aquí ahora. Bueno. En Madrid ya tenemos al trabajador. Que lo vamos a llevar aquí. Para hacer la cantera. Que la necesitamos. Y vamos a construir. Y de aquí ya lo dejamos. Vamos a construir el colono. Para hacernos probablemente. Una ciudad. En esta montañita de aquí. O en esta montañita o al lado. Para conseguir. La sal de aquí. Antes de que. Lo cual significa. No. Vamos a tenerlo que hacer. Uno. Dos. Uno. Dos. Y tres. Y. Expandirnos rápidamente. Comprando casillas. Para irnos hasta la sal. Y así tener. Otro recurso. Más. Y tener esa zona. En salvaguarda. Y. Yo creo que nos cabrá otra ciudad. Por aquí en medio. Y esa ciudad se podrá hacer. Pues mira. Con el mármol. Así que tenemos dos proyectos de ciudad. Bastante buenos. Lo vamos a dejar aquí. Dime Iker. Que quieres. ¿Puedo subir para arriba? ¿Qué? O sea. Yo lo haría. Aquí en medio. Porque así tienes aquí. A los dos lados agua. Y estás cerquita de mí. Sí. No. Pero lo tengo que hacer aquí. Porque no puedo estar tan cerca de la ciudad. Así que lo haremos ahí arriba. Eso por parte de Madrid. Por parte de Barcelona. Estamos con las catapultas. Que va a tardar un turno. Sevilla. Nos vamos a dedicar un poco a la ciencia. Y la segunda cosa que te quiero decir. Dime. La cosa esa que has construido. ¿Dónde estás? Metida en la ciudad. Esas las murallas. Estas de por aquí. Ah. Bueno. Dentro de poco vamos a conseguir seda. Con lo cual vamos a tener. Un cuadro más de felicidad. Y por aquí no debería. Bueno. Debería construir para. Hacerme con las pieles. Pero. Se podría cabrear. Este señor. Tikal. Y no queremos que. Que se cabree. Habrá que mirar luego en el mundo. Como está la política internacional. Por ahora. Deboción. Deboción. Tradición. Ah. Somos amigos de María Teresa. Muy bien. Muy bien. Y nos quedan 15 turnos restantes. ¿De cuáles eres amigo? ¿De cuáles eres amigo? Por ahora de los rojos. De estos de aquí. Estos que están por aquí. Y en esta otra ciudad. Bueno. Pues lo dejamos aquí. Nos quedan 12 turnos para conseguir la religión. Ocho turnos para conseguir una política social más. Que nos iremos a la meritocracia. Que nos da más uno. La felicidad. Por cada ciudad conectada. Y empezaremos a conectar las ciudades. En el momento que construyamos. Pues. La ciudad que hemos dicho. Que la vamos a hacer en esta parte. O. Si la hacemos finalmente aquí abajo. Yo la haría aquí arriba. Yo también. Y luego aquí abajo. Sería para la. La siguiente. La siguiente ciudad. Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.